La desaparición física de Leo Rosenbasser no fue impedimento para que la tele continuara con la polémica desatada en las últimas semanas respecto de su escandalosa vida sentimental. En medio de la diosa al humorista, las críticas, las confesiones y decenas de conjeturas cobraron nuevamente protagonismo en la pantalla, reflejando su tumultuosa privacidad. Ayer Tomás habló con él y él le mandó un video, un audio que ahora vamos a poner al aire, en el cual Leo le cuenta cómo está. Se lo nota contento en el audio. Estamos muy impresionados. Tomi, 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 no hay más Leo en la tele hasta que haya una resolución del juzgado o una resolución de un juez, no hay más nada, no hay más nada de parte mía. Estoy peleando por mis hijos y tengo la verdad, no una verdad, tengo la verdad, tengo la verdad y tengo que cuidar a mis hijos. Este es el Leo en estado puro. Esto no iba a ir al aire. Esto es un audio de cocina interna del programa. Lo cual habla mejor de él, porque acá está la verdad, no viene la tele para proteger a los hijos. Tenemos audio tuyo, Tomi, con Raquel, la otra voz de toda esta... Ya hay que hablar de una tragedia. Me llamó una chica de celular de él, me dijo que tengo un palo cardíaco, ¿qué hago? Mi hijo fue para allá, ¿viste? Yo tuve un amigo mío que tiene moto acá en el hotel y fue para allá, fue alta, para allá, para el hotel, a ver qué pasaba. Era una voz de una mina, del teléfono de él y otra atrás lloraba a los gritos. Y me preguntaban por mí, ¿está tu mamá? ¿No tu mamá? Yo obviamente decía que no, mi hijo no, que yo no estaba. Y tu papá tuvo un palo cardíaco, le dice la mina. No sé qué hacer, estoy temblando. Mi hijo fue para allá, ¿verdad? Y le dije a mi amigo que no lo deje solo, capaz que es una trampa, no sé qué hacer. No sé, estoy temblando, ¿qué hago? Decime, ¿qué hago? En este audio Raquel todavía no sabe que Leo está muerto. ¿Qué tiene que ver Leo Rosenbasser con Woody Allen? Bueno, en el estilo de humor, poco. Pero, ¿qué hubiera pasado si por caso Woody Allen se moría en los días aquellos del escándalo? En los días aquellos en los que nos enteramos que Woody Allen había estado saliendo con la hija adoptiva de su mujer. ¿Por qué lo comparo? Porque se muere a días de protagonizar en la escena pública un escándalo vinculado a su vida privada. Según la información que yo tengo, aunque lo último que supimos de él fue un acuerdo al que había llegado con la mujer, en rigor, las cosas no estaban bien y tenía una perimetral por la cual no podía acercarse. Leo era un tipo que cuando andaba bien se subía arriba el poni. Era un tipo que disfrutaba del éxito y disfrutaba de la fama quizás exageradamente. Y las especulaciones de todo tipo dieron pie para entrar en cuestiones escabrosas con testimonios y audios que continuaron alimentando el debate. Él en su momento confesó que había consumido drogas, que había sido adicto. Mi pregunta es si con mucho respeto, si él a raíz de toda esta situación de estrés y de angustia había vuelto a consumir y si consumía Viagra, más que nada para aclarar la situación. Si usted sabe eso, doctor. No, la verdad que no lo sé. Si consumía Viagra lo desconozco y sí le puedo decir que se había alejado de las drogas. ¿Leo consumía drogas? No. Que yo sepa, no. Que hay muchísimos casos de muerte justamente cuando hacen dieta y toman ciertas sustancias que se quedan sin potasio, el corazón colapsa. Los medios tuvimos que ver, yo creo que no. A ver, si no, si por supuesto, si los medios de comunicación no nos ocupábamos del caso, quizás Leo está con nosotros hoy. No cualquiera puede salir en cámara a decir las barbaridades que se han dicho de mí y ser creíble. Boludo, hay que pensar un poquito en los chicos. Por ahí un punto menos de rating, pero hay dos pibes en el medio donde no tienen nada que ver. Yo cuando tengo una resolución concreta, te juro que el primer programa voy ahí. Pues la pasé bárbaro, yo la pasé bien. Fueron muy respetuosos. Ayer me encontré con Matilda en el dentista, ¿entendés? Todo bien. El segundo audio parece como si fuera una despedida, ¿no? No puedo dejar de negar que el caso existió, que los medios no inventamos nada y que era todo verdad. Tenemos los audios de la ex mujer que contaba André antes, Raquel, seguía reclamando. Sí, es que estaba, digamos, cuando la escuchemos, estaba como desesperada. Ayer nos llamó. Desesperada, desesperada, sí, sí, ayer a la tarde. La verdad que este señor desapareció, desapareció de todos lados, o sea que no cumplió con nada, estoy desesperada. Este, los chicos no tienen colegio, estoy a full con todo, sola. No me caen las fichas de que este señor ande por la vida, ¿entendés? Como si nada y nadie hace nada. Es un desastre, es un desastre. Un desastre, está haciendo un desastre. Con los chicos es un desastre, no le importa nada. Él quiere que te cuide su imagen, nada más. No le importa a él, nada más. Estoy sin laburo, o sea que no sé qué hacer. Obviamente nadie sabía que iba a terminar así esta historia. Leo ya no está, pero el bullicio mediático continúa manifestando el perfil de un personaje cuyo último tiempo estuvo teñido de escándalo.